¿Y qué tal les amaneció con este frío delicioso? Hay que abrigarse bien porque todavía hoy vamos a tener probabilidad de precipitaciones matinales, nada más, que fue lo que estuvo ocasionando que el pronóstico se modificara. Desde un inicio que sabíamos que venía esta banda frontal, se esperaba una mínima de 10 grados, entre los 10 y 12 grados, pero con esta lluvia ligerita que estuvo incrementando la humedad, pues tuvimos sensación térmica de 8 grados centígrados el día de ayer por la noche y durante toda esta noche madrugada, primeras horas de la mañana. Al momento ya estamos alcanzando los 12 grados centígrados, sensación térmica de 11 grados en nuestra zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz y se preguntarán, bueno Marcela, si el frente frío ya estoy viendo que en el mapa ya no está en nuestra zona conurbada, ya no está afectándonos, ya se encuentra ya en la península de Yucatán, todo el sur, zona central de la República Mexicana, porque todavía estamos teniendo temperaturas pues tan frías. Recuerden que siempre son tres etapas, para que lo apunten, para que se lo sepan, son tres etapas diferentes cuando llega un frente frío. Número uno es el evento de norte, dos, que es el que estamos viviendo en este momento, la masa de aire frío que lo está impulsando, que por cierto es una masa de aire polar, por eso está fuerte el descenso, todavía se mantiene en gran parte de la zona norte, en noreste, en Veracruz, igual San Luis Potosí, toda esta zona todavía va a estar generando pues termómetros fríos, fríos, me atrevo a decir fríos, no, frescos, fríos. Y después vamos con la tercera etapa, ya es proceso de recuperación, es evento de norte, la masa de aire frío, ya el frío, la masa de aire frío que lo está impulsando, está generando todo este descenso marcado y posteriormente la recuperación, que no se le pase para que no le tome por sorpresa ningún otro frente frío, que aprovecho para recordarles que vamos en el número 12, y cuántos más faltan, ahora sí que ya tienen frío, ya les preocupa cuántos más faltan. Para esta temporada se esperan alrededor de 50 a 55, siempre los primeros y los últimos son como que casi imperceptibles. ¿Cómo vamos a ir evolucionando? Continúa con su desplazamiento, el día de hoy ya está generando cambios para toda la zona del Golfo de Tehuantepec, oleaje elevado con el evento de norte, rachas similares a las de nuestra zona, hasta de 90 kilómetros por hora, interactuando con una vaguada, desarrollando nubosidad, allá sí van a tener lluvias mayormente importantes. Costa del Pacífico, tiempo cambiante, mañanas y noches frescas, con tardes muy, muy cálidas, mucha diferencia entre la mínima y la máxima, y precipitaciones hacia la noche, madrugada y primeras horas de la mañana. Aquí está el núcleo de la primera tormenta invernal de la temporada, que poco a poco va perdiendo su fuerza, pero todavía atención en esta zona, porque tenemos un descenso muy importante de eso. Hay temperaturas en la franja fronteriza de nuestro país de solamente un dígito. Por otro lado, tenemos a la península de Baja California, con tiempo seco y termómetros muy cálidos, sobre todo por la tarde. Veamos la zona del noreste para el día de hoy, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. ¡Sas! ¿Qué tal? Les decía, todo el pronóstico de precipitaciones matinales, amanecimos hoy 7, Nuevo Laredo se recupera hasta 11, Matamoros 7, Sebastán a los 13, Sultana del Norte de los 5 a los 11, Saltillo de los 9 a los 16, Torreón de los 8 a los 15, Ciudad Victoria de los 9 a los 13, y nosotros de amanecimos a las 6 de la mañana con 10 grados centígrados, ya vamos en los 12 y se espera que alcancemos hasta los 18. Ahora veamos las condiciones al momento del puerto, un cielo mayormente cubierto, viento todavía de componente norte, en velocidad de 9 kilómetros por hora, humedad de un 68%, oleaje 2.9 metros de altura, puerto cerrado a embarcaciones menores, ya se va restableciendo poco a poco, es el termómetro máximo que le decía de 18 grados, lo vamos a alcanzar a las 3 de la tarde, y por la noche nuevamente desciende, pero afortunadamente no a 10, ya solamente a 16 grados centígrados, hay más detalles de la información en las siguientes secciones del pronóstico del tiempo, pero antes, lo invito a que me siga en todas mis redes sociales, síganme a los buenos, en arroba mar segunda, Facebook, Twitter, Instagram, todos, ahí estoy, arroba mar segunda, continuamos con más, aquí en Punto de Vista, buenos días, no se vayan.